Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, hoy os traigo otra vez Xenops con Mod X Division, parte 11 Ayer asaltamos un UFO pequeño con el Equipo 2, que son unos verdaderos mancos Y bueno, con una baja que tuvieron, pudieron conseguirlo, pero una baja que aún no ha vuelto Así que está un poquito... no murió del todo, se quedó a uno de vida Se va a tirar ahí un par de semanas en el hospital Así que... bueno, vamos a desbloquear la siguiente armadura, nos la vamos a hacer ya mismo Por cierto es bastante chula Nos da bastante armadura, una es que la otra Así que... Un segundo, voy a colocar estos científicos Vale, vamos a intentar hacernos alguna, porque no creo que llegamos para hacer... Esta no es, esta no es... Armaduras... Pues no tenemos ni fibras para hacer una ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decepcionar a toda esta gente que tendremos... Tampoco nos sirve de mucho Bueno... Bueno, estos sí, estos sí Vamos a dejar que se hagan... Tanques... Ah mira, tenemos tanques para montar también Y un robot, vale Ya tenemos los misiles de la base 2, vamos a ponerlos Y ahora, quien tenga más a Lenin... Que se haga... 12 misiles Porque van a hacer falta... Perdonad, es que estoy hecho una puta mierda 21 19 Este lo va a hacer la base 2 Que son un poco pacos, pero por lo menos tienen equipamiento Bueno... Eh... Equipamiento Vamos a hacer 6, de momento Para otra base Estos que siguen desmontando cadáveres y historias Bueno, desmontando, diseccionando Vale, otro UFO pequeño ¡Uh! Rezar para que no sea una invasión a base Porque creo que perdemos la base de... De abajo, de la América del Sur No me gustaría perderla, la verdad Ya le vamos a volar Vamos a intersectarlo con el genu 2 este Así por hacerme las pequeñas Solo por ver si salen grises Madre mía Ya podemos hacer sus cazas De nivel 1 Que haremos los que podamos Para cambiar nuestros F-17 Son F-16, pero aquí no llama F-17 Vale, a ver el propulsor O sea, no nos interesa De momento Luego nos dará El siguiente helicóptero, digamos Entre otras cosas Pero necesitamos capturar Un piloto de carguero Que no hemos visto ninguno De todas maneras creo que no podemos ni derribarlo aún Como salga Vamos a intentar derribar ese UFO del terror Si, pero... Es más, como sea el terror es que ni voy a ir Ya sabéis que las misiones del terror duran una hora y pico ¿Debería hacerlas? Si, pues al final me van a quitar dinero Dinero, pero... Es que... Es mucho, mucha tela En el equipo 2 no las hago ni de Blas Ni en broma Creo que siguen... Vale, son grises Menos mal Por fin Unos grises La verdad que este equipo pueda tener granadas de stun Es raro, aquí no haya ninguno Lo he visto que mira para atrás Con el tanque Por un simple hecho Que no sé si hay algún teletransportador Y suele aparecer detrás tuyo Nada más empezar la partida Tienes la manía Hay uno ahí Escondido Justo el... Se han cargado a uno con la escopeta Madre mía Los granjeros Hay uno aquí A cual... Quiero romperle esto Ahí está Ahí está Ahí le va a dar, por favor Eso acaso no me ha gustado nada Eso es que hay un pretoriano de esos Ya estamos ¿Cuándo la gastéis conmigo, hombre? Mira que se me duerma Porque tiene armadura anti explosivo No debería dormirse Pero bueno, sí, se duerme Fantástico Ah, le levantaremos A ver que me ocupe de este Vamos a poner a esta gente en posición defensiva Y esto es lo que van a hacer Tú te vas a acercar con un botiquín Creo que te puedes meter aquí Y puede que... Aquí... no Que está por delante Bueno... Este que cubra La granada está hasta aquí ¿Qué vamos a hacer? Que le pegue al coche Si es que le va a dar a alguien O se va a quedar ahí Como os hagan la granada Se quedan un poquito tontos Tanto un par de turnos Vamos a volver Ya empezamos con el tema Que se quedan polarizados Por el miedo A ver si se levanta este A ver si se levanta este Limpieza ahí brutal No quiero perder escudos con esta gente Ya me ha quitado la mitad Voy a ver si le podemos matar por la espalda Si romperle el escudo Pero no lo creo Ya no lo creo Ya se lo hemos reventado bastante Pero bueno Sí, sí podemos ir Vaya Si este tiene puntos igual Después de recoger todo Igual le podemos dar un... Un tirito No creo que tengas puntos No, no No, no Voy a aventar el escudo otra vez Quiero cogerme su escudo O quitarme el mío Que cogerme el suyo Y por lo menos Tendrá un poco más que yo El suyo son doscientos y pico Supongo que A ver el escudo que tiene A ver el escudo que tiene Ah, no tiene escudo Se lo hemos volado Vale Y no tiene granadas Un destorno Un nativo Que si tiene una A ver A ver Me están poniendo las pilas, eh Estos señores Estos bichos Son amorfos Bueno Por el hombre Me paralizan del escudo, eh Es que encima Lo malo que tiene estos Es que tienen poca... Otro Tienen poca... Estabilidad mental Vamos a llamarlo, ¿no? Coraje Poco coraje Entonces no... Huyen De todo lo que ven O sea, en cuanto le meten Un ataque psíquico Huyen O se quedan tiesos Como les ha pasado A este del escudo Y al sniper de arriba Lo cual no mola Pero bueno Madre mía De verdad Madre mía Panda de inútiles No, el equipo de abajo No se me ocupa Pero se han cargado todos civiles Con la gracia divina Con la gracia divina No menos... Veis que explotan Pues eso le ha sido hace daño Cuando... Estas al lado Y te los... Como se suelen poner siempre al lado tuyo Eh... Explotan Y te hace daño de... Bueno... Bueno, vemos que está el vehículo Y si viene hacia el vehículo Le podemos... Me gustaría capturar uno Pero... No va a ser posible Por lo que estoy viendo Ya estamos con el pánico Otra vez Disculpado ruidos de fondo Es que mucha... Hay mucho... Chaval loco Suelto aquí fuera Están ahí gritando Como si fuera... Estoy... No sé si lo sabéis... Si lo sé escuchar en el vídeo Pero... A mí es que de verdad... Voy a ir de los nervios Vamos equipo 2 Pues está matando a todo el mundo Corre... Corre... Granjero... Corre... Corre... Y sale corriendo... Es que lo sabía Que iba a salir corriendo una tía esta Por los pocos puntos que tenía Bueno... Ha explotado... Vale... Lo hemos matado rápido Menos mal... Lo único que sirve de algo aquí Es el vehículo Que no tiene ninguna posibilidad De salir corriendo Ni de irse por ahí... Ni nada... Unos cobardes... Todos... Joder... Y encima sigue entrándome con el psíquico No está... Aquí... Esta tiene... Es la que más tiene eh... Es la que ha salido corriendo... Imaginaos... Porque... Este tiene... 69... 69... 80... 93... La que ha salido corriendo... 59... 60... 59... 69... O sea... La que más tiene... Es esta mujer... Y ha salido huyendo... En una de esas... Todo el equipo sale corriendo... Que supuestamente... Cuanto más acercas... Tienen unos de otros... Menos posibilidades tienen de huir... ¿No? Vamos a tener que mantenerlos en grupos... En grupitos... Como los niños... Como los niños pequeños... Nos ha muerto ahí alguien... Pero ha sido por... Vale... Ahí está el psíquico... Que nos lo queremos quitar... Ya mismo... Del medio... Escudos con el tanque... Hacen los grupitos... Los grupis... Y sigue... Y eso que no me está viendo... Estaría bueno... Grubir los dos... Chaval... Pero no iba a caer esa... No... Grupi... Todos juntitos... Con los niños... No... Ya es... Mamonazo... No... 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 Qué cabrón... La pocha cobertura... Trae intentando esta unidad al psíquico... Pero Jeff sigue dándome con el psíquico... Uy... Te has puesto en el mejor sitio... Que podías... Creo que en general... Tengo tiro... Creo... No... ¿Y yo en este? No... Ponme aquí uno... Y el otro... Tu recargar... Que casi no tiene puntos... Ni para recargar... Madre mía... Qué gente... Vamos a los grupis... Ok... El psíquico se ha escondido... Este tiene que morir ya... Por lo menos quitarnos a este... Tonto lava de aquí... Bueno... Bueno... Venga... Uno menos... Con suerte saldrá el psíquico... Y se llevará un tiro del sniper... Vale... Este sale corriendo... Porque es un inútil... Ay... Lo malo es que se va corriendo hacia adentro del... Hubiera sido... Cojonudo... De ver... Me lo han hecho, eh... Me lo han hecho alguna vez... Y... Han muerto... Extantáneamente... Por el siguiente tour... Vamos a intentar meter el vehículo por el otro lado... Me he pinchado doble... Ay... Ay... El ratón... De la muerte... A ver... Voy a abrir la... Voy a ponernos aquí la puerta... Estos dos... Espero que me van a hacer una granada de esas estruñadoras... Creo que tienes una... Granada o un escudo... La granada... El escudo no lo tiene... Vale... Y con estos dos señores... Vale... Me lo habéis dejado claro... Si tiro aquí esta granada... Esto explota... Consecuencia... Mueren todos... Con lo cual... Nos vamos a ir... Para atrás... No sé si lanzaros a vosotros una... Y irme... A vosotros sí... A ver si alguno se mete para allá... Y se duerme también... Vale... Dorme... Dos menos... Vale... me dispara este señor... Si... Me va acá... Tu... Piu... 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 Te has quedado aquí atrapado... Fantástico... Bueno... Vamos a ir... A ningún lado... Podemos estunear a través de la pared... Vosotros... ¿Qué queréis? Está aquí el bicho... O está aquí... Igual podemos... Si le disparamos aquí... Así mucho... Vale... Vamos a estunear... No... Vale... Y dale con dispararme... Vamos a tener que hacer uso de las porras... Fantástico... Vamos a quitar el escudo... Me ha metido dos tiracos... A ver este... Me mete otro... Me mata que me lo mata... Pero... Pero... Para desgracia vuestra... Os habéis puesto justo donde yo quería... Para comeros esto... A ver... Para ti... No me digas que os he matado... Vale... Lo hemos capturado... Pero bueno... Ya lo teníamos... Así que... Fantástico todo... Ha sido... Vamos... Lo mejor... Encima no tenemos para hacer stuns... Porque las hemos gastado... Bueno... Tenemos para hacer cuatro... Aquí son dos... Pero tienen dos granadas... Eso digo... Cuatro... Puntarenas... Pues vamos a ir con el equipo... Uno... No... Qué remedio... Me voy a ir a este bufo... Pero... Me da a mi que no vamos a ir... Igual ni llegan... Eh... Cazas... Vale... Vamos a hacer alguno... Pues se puede hacer ya... Vale... Puedo hacer cuatro... No... Dos... Puedo hacer dos... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger... Este... Vamos a mandar... Aquí... A Sudamérica... Este... A Asia... Y le vamos a hacer dos... Dos... Fighters... Lo vamos a poner como prioridad... Que se hagan... Tenemos que hacerles... Dos... Mousers... Y dos misiles... Y dos misiles de... De... Estos... Vamos a ver si... Podemos... Vamos a guardar... Antes de que empiece la... La batalla esta... Por... Por... Punta Arenas... A ver si llegamos... Se han hecho los misiles... No se por qué... Ah... Para enviarlos... Vamos a enviar los misilitos... A... A... Asia que ya tenía... No... A Sudamérica... Dos misiles... Y bueno... Vamos a hacer un guardado aquí... Eh... Vamos a dejar aquí el vídeo... En el siguiente haremos... El terror... Porque va a durar por lo menos... Seguramente más de 40 minutos... Así que estaremos ahí liados... Como la última vez... Espero que sean bichos normales... Y no sean ya los de terror... De la fase 2... Que... Entonces cogeremos y nos iremos... Y bueno... Un saludo a todos... Y nos vemos en el episodio 11...